Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 hoy ya no puedo más Hoy ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá Con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más 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 Ya no puedo más